Tiene 98, pero no lo hemos contado, de manera que... Aquí han conocido un mítico que hacía Arturo Pardo, que era 98, barbajo, han conocido fractal, ¿no? Tendrá algo que ver, será un sushi fractal, algo parecido. No se te oye, Julia, no se te oye. Ahora se oye que, como todo en Japón, hay una ceremonia de la preparación de los ingredientes, del instrumental. No sé si se ve por ahí en la cámara los cuchillos perfectamente alineados, perfectamente... Bueno, los cuchillos que son como una parte de ellos, ¿no? Porque no viajan sin sus cuchillos. Traer los cuchillos hasta aquí ha sido, no sé, José Carlos, ¿cuál nos puedo contar? ¿Ha sido uno un poco odisea? Bueno, en principio él no podía venir porque no podía viajar sin sus cuchillos. Y el traer piezas de ese tamaño, pues era muy difícil. Incluso, pues no sé, asegurándolas, como si fueran cuadros muy valiosos, porque si él los pierde, deja de trabajar. Son unos cuchillos de tiempo especial. Bueno. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? 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 ¿No está bien el vídeo? ¿No está bien el vídeo? ¿No está bien el vídeo? Estamos viendo el productor de la tour, el mercado de Zutili, que es un producto espectacular. Y luego si enfocamos, el wasabi nos está quedando como si usara una pizza, nos está quitando toda esa parte coreacea que tiene en su exterior para dejar lo que es la pulpa totalmente limpia. Ahora creo que van a seguir proyectando imágenes del mercado de pescado de Tokio, donde él va cada mañana a hacer la compra. Eso está cambiando, eso me gustaría preguntarle también, ¿cómo es el nuevo recado de Tokio? Yo creo que vamos a empezar a hacerle preguntas. Sí. ¿Y que nos puede contar un poco cómo es un día, el día a día en la vida de un Sushman en Tokio? ¿Podemos preguntarle cómo es el comienzo de la jornada para un Sushman? ¿Esto que él está haciendo ahora? La preparación. Exactamente, la preparación de su mesa de trabajo. Si puede salir la traductora. Sí, por favor. Para que me pueda introducir y nos diga. Porque es bastante, visto desde aquí, es bastante alucinante ver la meticulosidad con la que prepara todo. ¿Te puedes preguntar cómo es el comienzo de un día de trabajo, cualquiera de trabajo de su día a día en Tokio, en el restaurante, primero va al mercado, luego cómo se desarrolla la jornada? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No sé, sí, sí. Sí, sí, sí. En breve se va trasladar y todavía no se han trasladado, por eso no voy a saber cómo va a hacer, pero más o menos mantendrá mismo estilo que ahora. Y después de volver al mercado, vuelvo a casa para descansar un ratito y más o menos mediodía empiezada para prepararlos, pescados, arroz y todo eso. ¿Cuántos años tardan en aprender a cortar el pescado? ¿Por qué me gusta el pescado? ¿Por qué me gusta el pescado? Bueno, ahora 25 años, pero todavía no hay muchas cosas. Tengo que estudiarlo. Ahora llevo 25 años haciendo lo, pero todavía siento muy como novato. Todavía tengo muchas cosas que aprender. ¿Cuántos años? 25 años. 25 años, pero no tiene todavía conocimientos suficientes. ¿En qué se fija cuando está en el mercado a la hora de elegir un pescado? ¿Cuáles son esos elementos claves que para él diferencian un buen pescado de otro que no lo es tanto? ¿Cuántos años en el pecado? ¿Ustedes son los mejores y son esos esos números khí? ¿Cuántos años en el pecado? ¿Cuántos años se pueden elegir un pescado en el pecado? ¿Cuántos años en el pecado? ¿Cuántos años son los mejores y tienen las veces más? Sí, pues, todos los precios que el pecado sean los mejores. ¿Cuántos años somos los mejores? ¿Cuántos más os mejoran los mejores pescadores? y para que se haga el mejor pescado. Procuro elegir el mejor pescado. Entonces me he preguntado cuál es el mejor. ¿En qué sentido dice el mejor? El fresco es importante, pero para él solo fresco no va a ser. Quizá tamaño y todo, en muchos factores influye. Y también su restaurante recibe los clientes con la reserva. Entonces, depende del cliente que tenga, cada día elige un pescado u otro. ¿Y fresco o vivo el pescado? ¿Fresco o tan fresco que está vivo para sushi? El sushi es muy rico, pero es muy rico. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Pero eso ya depende del tipo de los clientes, depende del tipo del pescado, depende del momento. O sea, eso influye mucho del momento o de su acción. Bueno, pues ahora yo creo que vamos a sentarnos como si estuviéramos en el restaurante y vamos a dejar que él comience a preparar... que puedes estar dejados para como si fueran corrientes y casi corrientes. Entonces, yo le voy a pedir a las cámaras que se fijen en sus manos, primero el corte, primero el corte y después las manos, cuando empiece a montar el nigri. Sí, sí. Le puedo hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo debe tardar desde el momento que él coge una bola de arroz hasta que monta el nigri? ¿Cuántos segundos? No, sí, sí. ¿Cuántos segundos? ¿Espera, las cosas más o menos cuando fome? ¿Cuántas horas? Para que cuente, ¿cuánto tiempo has oído? ¿Cuánto tiempo? Ya lo digo yo, no más de 14 segundos. ¿Cuánto tiempo? Hola, ¿qué es lo que se utiliza? ¿Qué es la carne de la panquita es la gran cantidad de la panquita? Jehy es una gran cantidad de comida de la panquita. Un gram de uso es uno de los 10 o 17 o 12 Tiene un gusto diferente, entonces cambia un poco por persona, por cliente, pero suele ser 11-12 gramos por sushi, por nigiri, y algunas personas quieren que sea más grande, pero quiere que coma más cantidad, o sea, prueba más variedades de ingredientes, por eso hace más o menos boras pequeñas. ¿Qué proporción, qué equilibrio tiene que haber entre el arroz y el pescado? ¿Más arroz, más pescado o igual? Entonces, eso es, ¿no puedo contestar con una palabra? Depende del pescado, hay que cambiar, y depende del estado del pescado también va cambiando, entonces, depende del estado del pescado también. Sobre el atún, que es lo primero que hemos visto que ha empezado a cortar, yo tenía dos preguntas. Para hacer sushi, ¿vale cualquier parte del atún, cualquier corte del atún? Y la salida, relacionada con la primera, es, ¿cuál es su corte favorito del atún? Depende del momento del año, o siempre tiene un corte que es su... ¿Corte en qué sentido? ¿Qué parte del atún? ¿Qué parte del atún? ¿Cuál es su favorito? ¿Y si hay un componente estacional? ¿Y si a función del momento del año, una parte del atún es mejor que otra para hacer sushi? ¿Qué parte del atún? ¿Cómo es el atún? No, perdón. Bueno, me acuerdo. Bueno, no sé, yo no sé si era la última parte. Bueno, me acuerdo, por favor, lo sé. Bueno, sobre todo lo sé que no sé. ¿Qué parte del atún es mejor que tenemos? No sé, eso no sé. Bueno, es mejor que tenemos que tener el atún. Se ha hecho el atún es mejor que todo el atún es mejor tu el atún. Bueno, creo que hay que tener un punto en este tiempo. ¿Cuál es más querido en ese motivo? ¿Cuál es más querido con el atún, o sí? ¿Cómo funciona? ¿Qué parte, por qué punto, por favor, de lo que tenemos que tomar, ¿Cuál es el producto de la temperatura? Calma. Primero, depende de la alimentación calma. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el producto de las diferentes partículas? Primero, ¿cuál es lo que más le da en la tierra? ¿Cuál es el producto de las regiones en el que yo le da en la tierra? Sí, pero aquí en el año de la mañana hay un producto de lasticks. En el periodo de la mañana del año de la habitación, En todo lo que es el frío del clima, en lo que es el frío de 10 o 11 o 12. Con el frío de 30 o 14. Entonces, . Pero mercadoras son todos estos diferentes tipos de todo el que en los vio, Los que son los que trabajan en el mundo se puede decidir. Pero solo una una nueva, pues nunca te dede. Pero lo que es bueno, de comer a un manto, pero no hay mucho. Depende de donde vienen Y ahora a Japón llegan de muchos sitios del país, del mundo Entonces hablando de atún que pesca en Japón En verano no es muy bueno Entonces a partir de octubre, noviembre hasta marzo Como mucho mayo, está bien Entonces en verano elige los pescados que vienen de fuera Y viendo un poco el estado Estamos viendo que está sacando el pescado Que lo lleva preparado, que es un alga kombu Le puedes preguntar, ¿qué consigue metiendo el pescado dentro del alga? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es el alga kombu? ¿Qué es el alga kombu? ¿Combu es el alga kombu? Ah, ¿Combu es el alga kombu? ¿Combu es el alga kombu? ¿Combu de los ingresos? Bueno, es el alga kombu de la comida Eso se llama konkujime. Konkujime es konkujime y la meta es que el konkujime absorbe el líquido. Entonces absorbe el líquido que sobra y aporta el sabor aroma propiedad de konkujime. Y eso es lo que hacía cuando no había frigorífico. Una manera de conservar. No se conserva muchos días, pero que aguante mucho más tiempo que si hacer esto. En España tenemos un dicho que no se presta ni la novia ni la moto. En Japón creo que los cuchillos tampoco se prestan. Un cocinero no presta sus cuchillos a otro. Mi pregunta sobre los cuchillos es, estamos viendo sobre la mesa tres cuchillos. Son estos tres cuchillos que necesitan un cocinero de sushi y cuál es la función de cada uno. Sí, sí. La pregunta sobre la mesa en España, en España, el cocinero de las cosas que tenemos en España, El cocinero de los cuchillos es primera vez que se extranía los cocinero de los cocinero de en España. Pero, en español, también el cocinero de ellos, no? Me dice que si, yo le digo. Pero la mesa tiene tres cuchillos de cocinero de las cajas en España. Aquí está la posición de desaboración y aquí está el segundo. Aquí está la posición de dos. Aquí está la posición de los dos. Aquí está el segundo. ¿Qué es lo que usted necesita para dar al pescado? pero uno más largo es hacer un corte como este, es que se corte así, tirando hacia detrás. Llega el momento, la mano derecha, el arroz, ahora la izquierda, coja sus manos. Y bueno, pues mientras termino un poco lo de traducción, y la segunda, los dos primeros. Si pudieras tomar lo diferente, lo haría mejor. Ahora mismo, ahora mismo, no está saliendo, pero los dos tuchitos más largos, se llaman Yanagiba, y es más grande hacer ese tipo de corte, y el más corto, hacer un trabajo pequeño. Y luego hay otro, que se llama Yanagiba, es más grueso, más grande, y eso no hace ese tipo de corte, sino limpiar pescado, o golpear un poco las partes, o sea, hacer trabajo más como, no bruto, pero así, más o menos. Alguien le está contando unos segundos, entre el momento que coge las ruedas y el pescado, y con tal de guiri. No creo que pase de 11 segundos. ¿Cuántos dedos? ¿Cuántos dedos de las dos manos emplean? Por lo menos ocho. ¿Cuántos dedos de las dos manos emplean? Por lo menos ocho. ¡Nueve segundos con ochenta y seis! ¡Nueve segundos con ochenta y seis! ¡Y doce dedos! ¡Nueve segundos! ¡Nueve segundos con ochenta y seis! ¡Nueve segundos con ochenta y seis! ¡Nueve segundos con ochenta y seis! ¡Y doce! Yo tenía una pregunta, ¿le estamos viendo con el arroz? Estamos viendo trabajando con la roda, es un virtuoso, es un espectáculo verde, yo estoy impresionado. ¿Ha probado que para hacer el mejor sushi del mundo vale cualquier arroz? ¿Tiene que ser un arroz recién recolectado? ¿Tiene que ser un arroz de alguna variedad especial? ¿En España podemos aspirar a hacer un sushi bueno con el arroz que tenemos en el Dentalero? ¿O con algún otro arroz del mundo? La idea de que están en el lugar donde está el sistema de concentras, qué es muy divertido. Es una de las prisiones. ¿Vale? ¿Alguna, Camino? ¿Por qué? ¿Apiena? ¿Alguna? ¿cone, ¿no? ¿Alguna especie de autocomín o harina? ¿Apiena para un sabor de shot en la última vez? ¿Alguna especie de cocina? ¿Qué es lo que hace? Hay un poco de en sus dos. ¿Qué es el sushi? ¿Qué es el sushi? ¿Qué es la sushi que tiene el sushi? El sushi con el duele de los otros dos. Así como tienes que hacer esto, que es un año que no lo es así. La idea es que se hace 2 años, que es un año que es un año que tiene que usar el agua. Este es un año que tiene que usar el agua que tiene que usar. Pero es que no hay agua que usar el agua. ¿Qué es lo que se usa el arroz que se usa el arroz que se usa el arroz? El cosechado contiene mucha agua, mucho líquido, entonces eso no absorbe después cuando echa vinagre. Entonces, utilizan los arroz que no contiene mucha agua para que absorbe ese vinagre que luego cuando... Y otra parte de arroz nuevo, el cosechado contiene mucho almidón, entonces se queda más glutinoso, pegajoso, entonces eso mejor lo utilizar, no reviene. Porque una de las cosas que caracteriza el arroz que el hace y que prepara es que los granos están pegados pero están sueltos, están completamente sueltos. O sea, simplemente están adheridos uno a otro pero cuando los togas se sueltan. Y brillan. ¡Cosa es y para un rato, no se pierde, seguramente no se pierde. ¡Gracias! Por favor, no se pierde nada con esto. En este caso por cú de gárbar que se pierde nada. En el lugar de integración concierto que fuese compara un poco de técnico incendio, de todos los zábulos. Suyo, 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 suyo. El estado ideal para sushi nigiri es que está como juntos, pero no están pegados, pegados, no apretados, sino al masticar se suelta. Bueno, para eso ya habían visto que meten el aire por dentro y apretan un poco para dar forma, pero no apretan para que se pegue, quede duro. ¿Y qué variedad de arroz se utiliza y por qué esa variedad y no otra? ¿Dónde es el arroz? ¿Qué tipo de arroz y por qué? ¿Qué es lo que se utiliza? ¿De dónde se utiliza? La quinta es lo que se utiliza en la provincia de Ndata pero no es algo famoso que en la provincia de Ndata. ¿Qué tipo de arroz se utiliza? ¿Qué tipo de arroz y por qué? ¿Qué tipo de arroz? No, lo hace que se trata de agua que la agua en el agua se le quen. La agua y el agua se le quen al agua. Aquellas las rígues de comer y el bien y el agua al agua. Mientras que en el año le vio y el agua al gasas. ¿Por qué usaste este sabalaya? Porque primero es muy rico, y también ahora tienen contacto con los productores, y dejan unos años manteniendo unas temperaturas determinadas y controlando un poco el ambiente y todo esto. Y entonces, de momento, parece que es mejor, y aún así, todos los días comprueba el estado de arroz antes de preparar el sushi. Yo tengo una pregunta que para mí es la pregunta definitiva, la última, puede parecer una tontería, pero si tú te fijas en una barra de sushi en España, verás que la gente come sushi de muy diferentes formas. ¿Cuál es la forma correcta de comer sushi? Con las manos, ¿cómo hay que mojar la soja? ¿Cuánta cantidad de soja? ¿Qué es laifa de la soja y quéregú? ¿Qué es la spa? ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? ¿Cómo se usa la comida? ¿Cómo se usa la comida de su sushi? ¿Cómo se usa la comida? ¿Cómo se usa la comida? ¿Qué es lo que más se usa? Comenzo, veamos. Vamos a probar, pero luego vamos a llevarnos la bandeja para que también...